Mi nombre es Mirella Berríos, tengo 57 años, soy traductora e intérprete en inglés y francés y estoy aquí para contarles mi grata y maravillosa experiencia en Evolution. Tengo más de 10 años en el estudio, llegué de la manera más casual primero porque vimos cerca del estudio y tenía curiosidad de cómo era Pilates. Toda mi vida he hecho ejercicio de alguna u otra manera. Estando en el colegio empecé con ballet, hice ballet hasta los 19 años más o menos, algo que me maravillaba pero luego la universidad me quitó el chance de continuar. Y ahí retomé lo que estaba de moda en esos momentos que eran los aeróbicos, que eran todos los ejercicios de alto impacto, step, cardio full combinado con pesas. Esos fueron también, como digamos, años muy divertidos en el que uno practicaba ese tipo de ejercicios con música. Pero luego empecé a darme cuenta que tenía ciertos problemas lumbares, ciertos problemas cervicales y yo veía que con el aeróbico puro, con el step, con el cardio, por más que era algo emocionante y que era muy challenging para hacerlo, faltaba lo que era tonificación. Entonces hace, repito, hace más de 10 años, ingresé aquí al estudio. Empecé con las clases de reforma, con las clases de mat. Y al principio era muy diferente de lo que yo venía. Una música media estruendosa, más gente, era más que coreografía, que otra cosa. Pero poco a poco di cuenta que mi cuerpo iba cambiando. Mi cuerpo cambió, se tonificó y tenía yo más edad, hace 10 años, bueno, 45 años, por ejemplo, y mi cuerpo estaba más tonificado que a los 30. Entonces eso era algo que yo no había compensado siquiera con las pesas. Entonces eso fue lo que hizo Evolution por mí. Aprendí a agarrarle un cariño al mat, un cariño al reformer. Básicamente hago clases tres veces por semana y a veces todos los días, porque lo necesito. Es una manera de terapia, de desestresarme y de sentir cada parte de mi cuerpo. Estos movimientos que tenemos en el reformer y en el mat, lentos y controlados, tienen su esfuerzo. Y tienen su beneficio. Así que nada, las invito. Prueben esta maravilla de plan. Acá en Evolution han ido, como dice el nombre, evolucionando en todos estos años. Los instructores también han evolucionado con ellos y para mí es lo mejor. Los recomiendo a ojos cerrados y espero continuar muchos años más.